Esto es un sí para esta temporada. Esto es bueno de guardarlo. ¿Cuáles otras piezas debes de integrar a tu closet? ¿Cuáles son algunas de las modas que llegan para este otoño? Es lo que comparto contigo hoy, así que no te lo pierdas. Ya estamos en otoño. Quizás significa que tienes que reorganizar tu closet. Todos esos colores veraniegos, esos estilos así como bien de primavera. Moverlos a otro lado de tu closet. Y ya ir sacando las tonalidades que están de moda para esta temporada de otoño y las modas también. Las flores yo creo que están de moda durante todo el año. Lo que varía son las tonalidades. Los mamelucos siguen súper de moda y los estampados florales. Pero son estampados florales diferentes. No son esto. No. Ahora estamos viendo estampados florales más tenues en tonalidades como esta que utiliza mucho el amarillo mostaza, el naranja, el rojo, el verde, pero el verde oliva. Lo conseguí en Zara. Y para aprovechar el escote, lo combiné con estos accesorios de Look Center. Son dos cadenas. Los accesorios, pero en layers. Una de las tendencias que está muy de moda. Las pantallas también son de Look Center. Son como unas hojitas. Lo que me gusta de esta bisutería es que parece real. Da el palo. Saqué mi cartera de flecos. Esta me la regaló Mami. Es de Aldo. Ya tiene un tiempito. Esto yo creo que tiene uno o dos años. Pero es la época de sacar los flecos. Y les cuento que aunque no es época de San Valentín, el color del momento es el rojo. Van a ver muchísimo rojo en las tiendas. Es un color que nos hace sentir poderosa. Puede ser un look más business como este. No vas a pasar desapercibida. No. Esta chaqueta y este pantalón es de Express. Los venden por separado. Y lo que me encanta es que esta chaqueta la puedo usar con un maón y se ve súper bella. O simplemente puedo usar el pantalón solo con este bodysuit negro que también es de Express. Los pumps son de Zara. Me encanta porque tienen dos texturas. El charol y el plexi que es como transparente. Y el kitten heel. O sea, son taquitos chiquititos. Bueno y pues de la oficina del look business vamos a algo un poquito más sexy con rojo también. Las falditas de Zara es en un vinil liviano corrugado. Tiene como un drapeado. Además, tiene un trasunto de los años 80, otra tendencia importante para el otoño. Y lo combiné con este collar de Look Center. Quizás no sean para todo el mundo, pero a mí me encantaron. Es cuestión de ver con qué me las voy a poner. Y para cuándo. Pero por 36 dólares. Creo que las puedo guardar para el momento perfecto. Es que yo creo que hay que divertirse con la moda. Aquí voy. Y es que el estampado animal y sobre todo el estampado reptil tipo serpiente está bien de moda ahora para el otoño. Las botas las conseguí en Agassi. Aquí dos ejemplos más del estampado reptil que les estaba diciendo. Este vestido es de Agassi. Es un trajecito sexy. Lo que se llama un bodycon. O sea, bodyconscious. Lo que significa es que te vas a sentir consciente de tu cuerpo cuando lo tengas puesto. Pero tengo una solución para aquellas que se sientan demasiado expuestas con un vestidito como este. Tenemos la opción de usar algo como un blazer. Y los blazers son otra pieza de ropa bien importante para esta temporada. Van a haber muchas alternativas durante esta época. Como por ejemplo. Este jacketcito que tengo aquí. Este blazer es de Express. Y la cartera es el otro item que también tiene el estampado reptil o de serpiente. Creo que es una cartera tipo sobre muy chic. La conseguí en Express. Y versátil porque la puedo usar tanto de día como de noche. Bueno y pues les cuento que me enamoré de las botas. Y como de costumbre encontré con qué ponérmelas. Porque cuando yo me enfoco en algo que me gusta, encuentro con qué ponérmelo. Así que las botas de Agassiz de $36 dólares van para mi closet. El jacket es de Banana Republic y... Es un look casual. Sencillito. Hay veces que cuando tenemos piezas bien llamativas. Como obviamente son estas botas. Lo mejor es que todo lo demás esté un poquito más understated. Que sea algo sencillo. Como una t-shirt blanca. Unos skinny jeans en un color también neutral. Y el jacketcito de cuero se lo añadí por aquello de darle un toque más chic. Lucirlo con seguridad es la clave para que te veas fabulosa. Espero que te hayan gustado estas modas de otoño. Que acaban de llegar. Y que son una forma de actualizar tu closet rapidito con lo nuevo. Date la vuelta por plaza. Allí vas a encontrar de todo. Recuerda darle like y darle share a este video si te gustó. Dejarme comentarios y sugerencias. Y cuál es esa pieza de ropa que no importa la época del año. Tú siempre tienes. La mía. Una t-shirt blanca. ¿Cuál es la tuya? Gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo. Y será hasta la próxima. Chao. ¿Qué te crees de estas botas? Yo. A mí me encanta. ¿Sí? Yeah. ¿Por qué? Ok. ¿Por qué? Mi mamá me va a preguntar. ¿Y tú, Felipe? ¿Qué crees? ¿Te gustan? A bit alligator-y. Bueno, a mí me gustan.